Ahora, no pasa nada. Bueno, vamos a empezar la charla. Antes de nada quería agradecer a Carlos la disponibilidad y que haya venido porque no suele ir a muchas charlas y ha tenido un detalle con nosotros en aceptar nuestra invitación. Carlos Herrera, que no es el famoso periodista, el locutor, pero es mucho más que eso. Mucho más que eso, sí. Es mucho más importante para nosotros y es un investigador brillante, muy reconocido en nuestro país y también fuera de nuestro país. Ha publicado sus trabajos en más de un centenar de revistas muy importantes. Es miembro de multitud de sociedades, ha recibido muchos premios y es una persona que ha trabajado mucho y que tiene una trayectoria científica muy importante. Es ecólogo evolutivo, está actualmente en la Estación Biológica de Doñana y ha trabajado en la ecología de evolución. Bueno, ha empezado con animales, pero inteligentemente luego se han pasado a las plantas. Y sobre todo se ha centrado en estudiar la gran variación que hay en los procesos selectivos que tienen que ver con la dispersión, la polinización, la arriboría, las interacciones entre las especies y analizar la variación, la importancia de esa variación en la evolución, en las flores, en los frutos, en las interacciones y también en la regulación genética de todos esos procesos, que al final es lo que determina la gran biodiversidad, la biodiversidad en los ecosistemas mediterráneos. Hoy va a hablaros de la ecología de variabilidad subindividual en plantas, pero luego cuando termine tendréis la oportunidad de hacer preguntas o de charlar con él sobre otras cosas. Si él se presta, que seguro que sí. Y podemos tener un ratillo para debatir un poco sobre lo que queráis. Bueno, aparte de esta presentación, a mí también me gustaría destacar en Carlos que sobre todo el mérito que tiene para mí es que es uno de los naturalistas apasionados con la naturaleza, con investigar. Yo cuando conocí a Carlos, que estaba haciendo yo la tesis, recuerdo que estaba en la montaña en Galicia, llevaba ya tres años tomando notas de campo ahí, de los frutos. Y llegó Carlos un día a un curso, que yo creo que había sido alguna vez ya Caurel, yo creo que no. Y en un paseo de media hora, de repente, pues yo vi otro mundo diferente. Carlos tiene una visión del paisaje, de la gente, de las plantas, de los animales, que en dos minutos de repente consigue que veas lo que antes no veías. Y él tiene esa capacidad de transmitir, no solo de estudiarlo y de hacerse preguntas, sino de transmitirlo a la gente. Entonces, le quiero darme las gracias de que haya venido, porque estoy segura que la charla os servirá a todos para aprender cosas nuevas, pero seguro que también nos transmitirá un poco esa pasión y esa pasión por ver y conocer la biodiversidad y la investigación. Entonces, ya no sé si te he presentado bien. Sí. ¿Tienes algo más que añadir? ¿Se oye ya? Sí, ¿no? Sí, parece que se oye. Muchas gracias, Bea, por la presentación. Cuando yo, yo me he interesado mucho por la variación que sucede dentro de las plantas, pero una vez ya me interesé tanto que ya cometí ese error que casi nadie se puede, que es empezar a escribir un libro sobre el tema. Eso fue hace muchos años. Cuando yo empecé a escribir ese libro, yo compartía despacho en la Universidad de Santiago con Bea. Y precisamente por eso, yo no podía dejar de aceptar su invitación para venir aquí. Y por supuesto, el tema elegir no podía ser otro que aquel que compartimos durante mucho tiempo y hablamos mucho tiempo sobre eso, hace ya de esto, casi estaba empezando la Antropoceno aproximadamente en aquella época. No sé si habéis leído, alguno lo habréis leído, una novela de Alan Poe que se llama La carta robada. Posiblemente alguno lo hayáis leído. Si no lo habéis leído y pensáis dedicaros a la ciencia en vuestra vida, os recomiendo que lo hagáis. La carta robada tiene una traslación inmediata a ciencia en el sentido de que lo más obvio, lo que tenemos más delante de nuestras narices, lo que es realmente evidente en sí mismo, es lo que ignoramos. Y nos intentamos buscar problemas complicados, sofisticados, retorcidos y sin embargo, esa carta robada que buscaba el detective la tenemos encima de una mesa delante de nosotros. Ese es el verdadero problema de la ciencia muchas veces, no darse una cuenta de que tiene delante de sí el problema interesante. Yo he pasado por ese trance varias veces en mi vida, no porque esto tenga un mérito especial, sino porque mi vida ya tiene muchos años y entonces me ha dado oportunidad de encontrarme con esa carta robada. Una de esas es la variación subindividual de la cual os voy a hablar hoy. Es un tema absolutamente obvio, pero cuando uno empieza a mirarlo de otra manera, rascándose un poco la cabeza, empieza a darse cuenta de que el tema, bueno, puede parecer obvio, pero desde luego encierra muchas no obviedades. Los patrones ecológicos, todos lo sabéis, los patrones ecológicos se desarrollan en muchas escalas espaciales. Unas escalas espaciales que pueden ir desde 10 elevado a 0 a 10 elevado a 7 metros y cada una de estas escalas espaciales pues tiene asociada lo que podríamos llamar una variante o un formato de ecología. Las escalas grandes, las que se mueven a 10, entre 10, 5 y 10, 7, pues lo que se conoce como macroecología tiene que ver con los patrones de biodiversidad a nivel planetario, los flujos de nutrientes, etcétera, etcétera. Si bajamos un poquito en la escala, nos encontramos entre 10, 4 y 10, 5, tenemos lo que se conoce como ecología del paisaje o como ecología de ecosistema. Tiene otro tipo de preguntas, otro tipo de enfoque, pero también es una forma de la ecología, una estructura ecológica, una estructura conceptual que tiene mucho que ver con la escala espacial a la cual se considera o a la cual está asociada la disciplina. Si seguimos bajando, ya nos reducimos pues a lo que es la ecología de comunidades, la ecología de poblaciones, que esa, por ser así un poco groseramente, podemos decir que está entre 10 elevado a 1 y 10 elevado a 3 metros. Pero hay otra escala más pequeña, la escala que está aproximadamente a un metro. Hay ecología a la escala de 10 elevado a 0, hay ecología a un metro de escala. Hay ecología, lo que no tiene es nombre. Es una ecología que no tiene nombre. Es la ecología que se produce a esa escala que tenemos dentro de la copa de un árbol o dentro de una rama. También hay ecología. Lo que pasa es que, por eso que os decía antes, de la obviedad que de ser tan obvio, uno no se fija o si se fija no le presta importancia, no lo vemos importante, no lo vemos interesante, pues nadie le ha puesto un nombre o nadie se ha dedicado a estudiarlo recientemente. Insisto lo de recientemente, porque tenemos la tendencia, los ecólogos somos muy de mirarnos el ombligo, bueno, en general casi todos los científicos, y mucha de la originalidad que tiene la ecología actual se basa precisamente en el olvido. Esto no es solo de la ecología, es de muchas otras ciencias. Eso lo dijo un filósofo del siglo XIX, dijo, reina en todas partes una originalidad basada en el olvido. Pues la ecología actual, mucha de la originalidad de la ecología actual también se basa en el olvido. A mí no me gusta pecar, no me gusta pecar de olvidar a la gente que de verdad descubrió las cosas. Hace 200 años, el abuelito de Darwin, Erasmus Darwin, es una persona que, sus obras están disponibles en internet y son muy entretenidas de leer, aunque el inglés es un poco complicado. Pero el primero que yo he encontrado, que dijo que un árbol realmente, hablando en propiedad, es una nube, es un enjambre de yema, y que cada yema es una planta individual. Es decir, el concepto de individualidad de planta se queda disuelto en ese enjambre de yema. Eso se dijo hace 200 años. Y 200 años después, James White, que es un ecólogo irlandés, planteó también que una planta individual, lo que es el conjunto de una planta, es una metapoblación de yema. Esos han sido algunos de los enfoques que se han hecho para abordar el estudio de la variación subindividual. Eso que os decía antes que esta novio. Yo vi a partir de una premisa mucho más simple que esa, sin ninguna suposición. La premisa es tan simple como que cuando tú produces una multiplicidad de estructuras en una planta, en un árbol, en un arbusto, no son idénticas. Es tan simple como eso. Es decir, estamos acostumbrados a las ciencias duras, pivotan alrededor del signo de igual. La biología en realidad pivota alrededor del signo de la desigualdad. Si no hubiera desigualdad no habría evolución, no habría selección natural y muchas otras cosas. Pues esa simple premisa que el número enorme de estructuras homólogas de un tipo que produce una planta no son idénticas. Cualquiera que haya ido a coger naranjas a un naranjo sabe que no todas las naranjas del árbol son iguales. O cualquiera que haya ido al campo y se haya fijado que las hojas de un árbol, las hojas que están en la parte superior más iluminadas, no son iguales que las hojas que están en la parte sombreada. Sencillamente vamos a partir de esa premisa tan simple, una premisa absolutamente trivial. Cualquiera lo ha observado. No le estoy revelando nada, ningún descubrimiento llamativo a nadie. A partir de esta obviedad vamos a ir hilando una estructura un poquito más complicada para que veáis que lo obvio no necesariamente tiene que ser poco interesante. Antes de seguir os voy a poner aquí un esquema de lo que viene adelante para que tengamos un pequeño mapa. Primero vamos a ver qué rasgos son los que varían dentro de planta y cuánto varían. Son todos, son pocos, varían mucho, varían poco. Después un poquito de cómo se organizan en el espacio. Después vamos a ver si eso tiene algunas consecuencias para las plantas mismas o para los animales que los consumen esas estructuras. Un poco de implicaciones evolutivas, como veréis ya os vais dando cuenta que vamos subiendo el nivel de complejidad y de consecuencias. Después vamos a ver un poco ya, vamos a entrar en algo de las bases moleculares de esa variación, en las componentes genéticas y epigenéticas. Y por último, una visión al futuro para no transmitir, a mí nunca me gusta transmitir la idea que ya sabemos todo de un tema, al contrario, me gusta transmitir la idea de que no sabemos casi nada de un tema y hay terreno para que mucha gente progrese estudiándolo. Vamos a ver primero entonces qué rasgos son los que varían dentro de una planta, qué características. Yo lo podía decir muy brevemente, yo diría todos, cualquiera que miremos varían. Por ejemplo, si vemos hojas, estos son hojas, el contorno de hojas reales de un árbol, de prunum males, pues las hojas de un árbol, de cualquier árbol, varían en tamaño, varían en su contorno, en su forma. Si hacemos un análisis químico, varían en el contenido en nitrógeno, varían en el contenido en agua, varían en los compuestos secundarios, es decir, los compuestos tóxicos, es decir, si cogemos dos hojas de un árbol y medimos lo que nos dé la gana medir, la probabilidad es máxima de que lo que midamos es diferente en distintas hojas de un árbol. Me podéis decir, bueno, es que las hojas son muy variables, las hojas son muy plásticas, esas palabras que se utilizan cuando no se sabe muy bien cómo es el mecanismo, se dice, ese que es plástico, ah, bueno, sí es plástico, entonces. Las flores también varían, las flores también son muy variables, las flores son como el paradigma de la fijeza, de la constancia, ¿no? En los libros de botánica, las flores, seis pétalos y seis pétalos, ya se puede hundir el mundo que si son seis pétalos, no pueden ser siete ni cinco, no es cierto. Las flores también, uno toma un número de flores en una planta y puede ver que el tamaño es variable y si mide la producción de néctar, la producción de néctar es variable y si mide la química del néctar, por ejemplo, el contenido en azúcar o en aminoácidos, es variable. Seguimos, podemos mirar frutos, podemos mirar semillas, todo lo que miremos, tamaño del fruto, el diámetro, el contenido en nutrientes, el contenido en agua, los compuestos secundarios, la forma de la semilla, absolutamente todo lo que midamos en una planta, absolutamente todo es variable. Claro, si no lo medimos o si n es igual a uno, evidentemente no tenemos variabilidad, pero en cuanto n sea mayor que uno y midamos algo, es variable. ¿Varia mucho o poco? Eso es importante, porque puede resultar que la variación, sí hay variación, pero es poquita cosa. Hay un sistema muy bueno de ver cómo de importante es la variación dentro de una planta. Uno mide muchos rasgos, perdón, muchos elementos, o sea hojas o flores o frutos, dentro de una planta y muchas plantas, con lo cual al final tenemos una medida de la varianza, de ese carácter, a nivel de población, que a su vez la podemos partir en la componente que es debida a las diferencias entre individuos y la componente que es debida a la variación entre individuos. Es una simple partición de varianza, sencillamente. Y una vez que tenemos la partición de varianza hecha, representamos aquí el porcentaje de varianza, bueno, la fracción de varianza que está dentro de la planta versus entre plantas. La línea azul es el 50%, es decir, todo lo que esté por encima de la línea azul nos quiere decir que hay más varianza dentro de planta que entre plantas y todo lo que esté por debajo de la línea azul nos dice que la varianza entre individuos es más grande que la varianza dentro de individuos. Y esto para cuatro tipos de órganos diferentes, flores, frutos, hojas y semillas. Si exceptuamos las flores, que son las menos variables subindividualmente, el resto de órganos nos llevamos la, digamos, la sorpresa que hay mucha más varianza dentro de una planta que entre plantas. O dicho de otra manera, que casi toda la varianza en rasgos fenotípicos de una hoja o de un fruto o de una semilla que existe en una población, que casi toda la varianza, ojo, que existe en una población está representada dentro de un individuo. Es decir, que la varianza dentro de individuos no solo es algo que está muy extendido, sino que además es cuantitativamente muy importante. Cada punto de esto es un estudio diferente, bien sea de la literatura o bien sea de datos propios míos, pero lo que transmite es que verdaderamente hay muchos rasgos que varían dentro de planta y que además generalmente casi toda la varianza que existe en una población está dentro de la planta, ¿de acuerdo? Ya que sabemos que todo varía y que varía mucho, ¿cómo se organiza eso en el espacio? Es importante. No me voy a detener mucho porque esto nos llevaría muy lejos un análisis de la variación espacial, pero sí voy a resaltar algunas cosas que quiero que sepáis. La variación intraplanta se puede organizar de varias maneras. Una manera, a veces pasa, que se organiza en relación al eje principal de la planta. Imaginaros que esto es un árbol y que el color de las pelotitas verdes es una idea de una variable cuantitativa, que en este caso puede ser el contenido en agua de la hoja. Estas son las hojas que están en la parte de arriba del árbol, las hojas que están en la parte de abajo y cada línea corresponde a un árbol diferente y estoy comparando que las hojas que están en la parte de arriba del árbol tienen un contenido en agua más bajo que las hojas que están en la parte de abajo y eso se cumple para todos. Podemos hacer algo así también para el nitrógeno o para el fósforo, que son tanto el agua como el nitrógeno como el fósforo, eso lo saben muy bien los fisiólogos vegetales, son aspectos que son muy importantes en cómo la planta los distribuye o cómo las plantas los economizan. Esto es un tipo de patrón, es un patrón que yo le llamo gradientes a nivel de planta completa. Sin embargo, no necesariamente todos los patrones de variación intraplanta se organizan en relación a un eje global. Otras veces son a una escala mucho más pequeña, a una escala de un eje que es el eje de una rama. Esto es una rama del Eborus fétidus, como ejemplo, y uno puede medir la densidad de estomas en las hojas que están en el extremo de la rama y la densidad de estomas en las hojas que están en la base de la rama. Y este es el esquema para que veáis que esto es dentro de un eje, dentro de un eje de la planta, a una escala más pequeña. Las características muy importantes en lo que se refiere a fisiología o a la fotosíntesis, como son las densidades de estomas, también son variables y son variables a una escala espacial muy pequeña. Me podéis decir, hombre, es que lo de los estomas es una cosa como muy difícil de ver. Es cierto, es muy difícil de ver y además bastante incómodo verlo bien y cuantificarlo bien. Pero hay algo mucho más sencillo. Por ejemplo, algo tan sencillo como características del néctar. Es lo que los polinizadores llegan a una flor y chupan néctar y si el néctar tiene más azúcar, pues es más rentable energéticamente que si tiene menos azúcar. Esto es una rama florida, una inflorescencia de un gladiolo y también tenemos a una escala pequeña un gradiente y una organización espacial que tiene que ver con un eje local. Esto es la concentración en azúcares del néctar. Las flores que están en la parte inferior tienen una concentración de azúcares de entre un 50 y un 60 y a medida que vamos subiendo por la inflorescencia, el néctar de las flores tienen un contenido en azúcares más bajo. Es decir, que tenemos ejes de muchos tipos. Tenemos ejes que tienen que ver con características de las flores, tenemos ejes que tienen que ver con características de las hojas, como veíamos antes, y podría seguir. Es decir, existen ejes en características hasta a lo largo de una legumbre. Es decir, uno toma una legumbre de cualquier leguminosa y mide características de las semillas que están en distintas posiciones en ese eje y encuentra que también dentro de una legumbre existen ejes de organización de la varianza. Nada más que con eso daría para muchísimo rato de hablar. La idea simplemente es que veáis cómo la variación subindividual, lo primero que tiene es una consecuencia en términos de grano del espacio. Esto es una representación muy simplificada. Imaginar una situación de tres árboles y son tres árboles en los cuales la varianza dentro de planta es cero. Es decir, todos los órganos, llamémosle hoja, todos los órganos de un mismo árboles son idénticos y a su vez los tres árboles son distintos. Por tanto, en el esquema que os enseñaba antes del porcentaje de varianza dentro de planta, la varianza dentro de planta en este esquema es igual a cero y toda la varianza de la población es entre árboles. Esto es lo que produce en una simulación, lo que produce aquí son un ambiente con unos granos gordos, es decir, unos granos que son grandes. Pero, ¿qué pasa? Esto es, aquí se representó un variograma, no sé si os suena, esto es simplemente la varianza en función de la distancia, pero es más visual, creo yo, esto, sobre todo cuando lo compare ahora con la situación más real. Esta situación es más real, en la cual dentro de cada árbol tenemos mucha varianza, fijaros que tenemos varianza de colores, los árboles son muy parecidos, pero casi toda la varianza está dentro del árbol, o dicho de otra manera, casi toda la varianza poblacional se encuentra dentro del árbol. Y la consecuencia, cuando uno hace una simulación, es que esto produce un ambiente de un grano muy fino, a diferencia de la situación de antes. Esto lo iremos viendo, esa organización en el espacio y ese grano es importante desde el punto de vista de los consumidores. Los que hayan estudiado ecología sabréis que los animales cuando se mueven en un paisaje o se mueven en un hábitat, la explotación de los recursos se guía por unos criterios de optimización del tiempo, de optimización de la energía, etc. La diferencia en grano que produce la variación subindividual es muy importante y la vamos a ver ahora después. Yo solo quería que os imaginéis que un mundo en el que todos los órganos de una misma planta fueran idénticos nos daría un mundo con una organización de la variación en el espacio, con una granularidad diferente. La cosa es un poquito más complicada, porque hasta ahora solo os he dicho que hay variación subindividual, que es una fuente importante, que da lugar a un granulado ambiental más fino, pero si uno hurga un poco más en el detalle, se da cuenta de que no todos los individuos son igualmente variables. Esto es una conclusión importante y es la que vamos a ver ahora. Es decir, la variación, el grado de variación que muestra un individuo es a su vez un rasgo del individuo. Esto lo formuló Haldain hace mucho tiempo, diciendo que las plantas individuales no tienen únicamente una media característica, llamémosle peso medio del fruto, llamémosle peso medio de la hoja o lo que queráis, sino que además tienen una desviación estándar. Eso fue una conjetura que se quedó muchísimos años sin demostrar y que finalmente yo demostré y por eso ya ahora, bueno, prefiero llamarlo principio en lugar de conjetura, porque realmente es un principio que ya está archidemostrado y después de que yo lo propuse, eso mucha gente ya ha venido y lo ha confirmado. ¿Y en qué consiste eso? Fijaros que es una cosa muy sencilla. Es decir, uno llega a una planta y le mide muchas veces el mismo carácter. En este caso, el peso de la semilla. Vamos a ver el peso de la semilla de una planta de Narciso. Y entonces yo mido el peso de la semilla a muchas plantas de Narciso y luego calculo para cada planta de Narciso el coeficiente de variación del peso de la semilla. ¿Qué es el coeficiente de variación? El coeficiente de variación es la desviación típica dividida por la media. Es una medida un poco quick and dirty de variabilidad, pero más o menos sirve para lo que queremos. Y luego representamos una distribución de frecuencia. Este es el coeficiente de variación de la variabilidad entre plantas. O dicho de otra manera, el grado de variabilidad en peso de semilla que tiene una planta de Narciso. ¿Y qué encontramos? Pues que tenemos de todo. Tenemos plantas de Narciso cuyas semillas son todas muy iguales entre sí hasta plantas de Narciso cuyas semillas son muy variables entre sí. Es decir, efectivamente, el grado de variabilidad, la magnitud de la variabilidad que muestra una planta individual es un rasgo más que tenemos que tener en cuenta. Es un rasgo más que lo define como individuo. Y otro ejemplo más, simplemente, el de antes de las ramitas del eboron. Y para 130 y tantas plantas yo puedo medir efectivamente el coeficiente de variación intra planta en el índice estomático, la densidad de estoma, la longitud del estoma, etcétera, etcétera. Y hago lo mismo. Hago una distribución de frecuencia en la población de los niveles de variabilidad. Y me encuentro que hay plantas del eboron que tienen hojas muy variables que se encuentran a la derecha de la distribución y plantas del eboron que son muy poco variables. Es decir, que ese rasgo trivial de la variación subindividual no es igual para todos los individuos. Es decir, no todas las plantas tienen esa misma característica. Veremos que esto tiene más consecuencias de las que puede parecer. El siguiente paso que uno se plantea es decir, bueno, hay algo más que la mera descripción. Hasta ahora no he hablado de nada más que de aspectos descriptivos. Son de una manera o son de otra o la varianza es grande o es pequeña o cómo se distribuye. Pero no he hablado nada funcional. Es decir, podría suceder, podría, que toda esa variabilidad subindividual y todos esos patrones que os he contado no tengan ninguna consecuencia. Es decir, están ahí pero son absolutamente irrelevantes desde un punto de vista ecológico o desde un punto de vista evolutivo. Ya os podéis imaginar que no es así. Que sí que tiene consecuencias porque si no, no estaría contando esto ahora. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, la primera consecuencia es que uno, si uno mide la variabilidad de un individuo y a su vez mide la fitness o el éxito reproductivo, por decirlo de alguna manera, uno puede encontrar relaciones. En el caso del elévoro, pues por ejemplo, encontramos que la fecundidad del individuo, la fecundidad del individuo está positivamente relacionado con la variabilidad en el índice sistemático o con la variabilidad en el área específica de hoja. De forma que plantas que son más variables acaban siendo más fecundas. Es decir, el rasgo fenotípico ser variable tiene una consecuencia en términos de fitness que es ser más fecundo. Esto pasa a nivel dentro de poblaciones, pero la cosa va un poquito más allá porque pasa también entre poblaciones. Uno puede estudiar la variabilidad en una serie de poblaciones y representar la fecundidad media de los individuos en relación a la variabilidad media en la población. Dice de otra manera, es exactamente lo mismo que os enseñaba antes, pero que analizo por separado las distintas poblaciones. Y lo que me encuentro es que aquellas poblaciones que son caracterizadas por plantas muy variables son más fecundas, producen más semillas. Y aquellas poblaciones cuyos individuos tienen menos variabilidad subindividual son menos fecundas. Los detalles de esto y discutir por cuál es el mecanismo inmediato por el cual se llega a esto sería muy largo. El mensaje simplemente que quiero transmitir es que las diferencias entre individuos en nivel de variabilidad tienen consecuencias en términos de fitness y las diferencias entre poblaciones en términos de variabilidad tienen consecuencias en fitness. Por tanto, siempre que no midamos estos rasgos en las poblaciones, nos estamos perdiendo un poquito de la película cuando queremos entender qué explica las diferencias en fecundidad entre individuos o qué explica las diferencias entre poblaciones en fecundidad. Si no consideramos los niveles de variabilidad, nos estamos perdiendo a lo mejor hasta la mitad de la película. Otra de las consecuencias importantes que tiene la variabilidad subindividual es que un mismo individuo produciendo estructuras diferentes consigue ampliar su rango de explotación de los recursos, bien sea recursos de tipo abiótico, bien sea recursos de tipo biótico. Imaginaros, en el eje horizontal tenemos un gradiente de un recurso, puede ser intensidad de la luz o puede ser característica de iluminación, de un sitio de germinación, de tipo abiótico, pero pueden ser también de tipo biótico, es decir, tamaño del polinizador o tamaño del dispersante. Y cada una de estas tres curvas son tres plantas diferentes y la distribución corresponde a la distribución del carácter que nos apetezca mirar. Vamos a mirar las hojas, por ejemplo. Esto serían características de las hojas de la planta A, B y C en una situación en la cual la varianza dentro de planta es aproximadamente igual a cero. Es decir, una situación en la cual la mayor parte de la varianza es entre individuos. Y por comparar, en el lado derecho, su simétrica. La mayor parte de la varianza es dentro de planta. Las medias son las mismas. Puede parecer que no son las mismas, pero son exactamente las mismas. Es un efecto óptico. Las tres plantas tienen las mismas medias, solo que cada planta cubre un gradiente más amplio. Produciendo órganos con una varianza más grande, en realidad lo que le permite a cada planta es explotar unas condiciones ambientales más amplias. Ejemplo al canto. El caso de filirea latifolia. Filirea latifolia es un árbol que produce frutos que son drupas y que son dispersadas por aves, casi exclusivamente. Dentro de cada cosecha hay una enorme variabilidad en tamaños de frutos. Incluso la variabilidad se produce en la misma infrutescencia. De una infrutescencia puede tener frutos muy grandes a frutos muy pequeños. Es decir, dentro de una planta de filirea uno puede tener frutitos muy chicos, frutitos muy grandes. Es de lo que venimos hablando todo el rato. Pero uno ahora puede ver si eso verdaderamente le sirve al árbol para amplificar el espectro de los agentes de dispersantes. Es muy sencillo verlo. Si uno está capturando aves para ver su dieta y recoge los excrementos con las semillas y mide luego las semillas, uno puede ver cuál es el tamaño de semillas que toman las distintas aves. Y uno encuentra, no es nada sorprendente, que los millos comen los frutos más grandes, las currucas capirotadas comen frutos intermedios, los petirrojos comen frutos más pequeños. O dicho de otra manera, si tú produces una cosecha con frutos muy variables, estás aumentando la probabilidad de que el ensamblaje de agentes dispersantes que se coman tus frutos sea más amplio. Y por consiguiente, lo que estás aumentando es la sombra de semillas y las características microclimáticas o de suelo, etc., etc., donde las semillas van a ser depositadas y se van a, en teoría, donde se van a establecer. Es decir, podemos hablar, en este caso que es un sistema biótico, pero podría hablar también de un sistema biótico. Hay un gradiente de luz que va desde el extremo superior de la copa de un árbol, donde recibe la mayor parte de la insolación, a la parte inferior de la copa del árbol, que básicamente está sombreado. No es rentable para una planta invertir su nitrógeno por igual en las hojas de todo árbol, simplemente prefiere invertir, prefiere invertir el nitrógeno en la zona que tiene más posibilidades de producir fotosíntesis que en la parte superior y menos nitrógeno abajo en la zona que produce menos fitofotosíntesis. Es decir, haciendo hojas variadas, lo que está explotando es un gradiente de luz, igual que aquí las plantas de filirea, haciendo frutos variados, lo que está explotando es un gradiente de dispersante. Desde el punto de vista, he hablado del punto de vista de la planta, pero ahora vamos a pasar un poco al punto de vista de los consumidores. Básicamente a un consumidor, una planta variable, lo que le ofrece son oportunidades para discriminar. Imaginemos una planta que tiene hojas, donde por lo que sea, no vamos a entrar en eso, tiene más compuestos defensivos o tiene más fenómenos, más venenos, lo que sea, y hojas con menos. Por tanto, el herbívoro, eso le ofrece una oportunidad para elegir, igual que los frutos grandes y pequeños le ofrecía la oportunidad al frugívoro para elegir. Entonces, básicamente, lo que la variabilidad hace para los animales es darle oportunidades para elegir. Es decir, siempre va a ser mejor para él elegir que tomar al azar. Un ejemplo, sorzales que comen frutos de crataegus. Cuando un sorzal llega a un árbol grande de crataegus que tiene a lo mejor 10.000 frutos, que no son iguales, le da una gran oportunidad para elegir. Puede elegir aquel que le es más rentable. Y uno puede ir después y ver qué relación guarda los frutos que come con los frutos que descarta. O sea, normalmente los sorzales, cuando llegan a un árbol de crataegus, muchos frutos los cogen, los tocan y los tiran al suelo. Y se quedan con una marca de pico, que es muy fácil saber comparar los que ha rechazado de los que ha consumido si uno ha muestreado el árbol al principio de la temporada. Entonces, en este gráfico, el eje horizontal es el diámetro medio de los frutos de crataegus disponibles. Y en el vertical, el número de los que son rechazados, perdón, el diámetro medio de los que son rechazados. Y cada símbolo es un árbol. Y esta sería igual a X o lo mismo que sería los rechazos, los rechazos son una muestra al azar de lo disponible. En todos los casos, o casi todos los casos, está rechazando frutos grandes dentro de cada árbol. Es decir, cuando un sorzal llega al árbol, se encuentra con la oportunidad de elegir y elige, y elige los más pequeños y rechaza los más grandes. Por tanto, esa oportunidad la está ejerciendo. Esa variabilidad que la planta le ofrece de discriminar, el sorzal lo está haciendo. Podríamos seguir con muchos ejemplos, pero en la naturaleza no hay nada que sea gratis. Y el tener la oportunidad para elegir tiene una otra cara, es la otra cara de Jano. Está la cara positiva, es decir, tú me estás dando la opción de elegir, pero hay una cara negativa. Yo tengo que invertir tiempo en tomar la decisión de elegir. Es decir, no puedo llegar. Si no voy a elegir al azar, voy a elegir invirtiendo tiempo. Todo el mundo que haya mirado polinizadores en el campo sabe perfectamente que cuando una abeja llega a una planta, lo primero que hace normalmente es tomar una decisión. Y en esa decisión invierte un tiempo. Invierte un tiempo. Ese, el tiempo puede ser bien empleado o no ser bien empleado. Tal vez, a veces es bien empleado y otras veces no lo es. Esto es lo que da lugar a que se produzcan comportamientos en los cuales, más allá de cierta variabilidad, más allá de cierta varianza, elegir no traiga cuenta. Porque elegir es excesivamente costoso en términos de tiempo. Entonces, esto desarrolla en los animales comportamientos que son de aversión al riesgo. A partir de cierta umbral de varianza, no es rentable para el animal. Pero esto es un truco muy bueno para la planta. Lo vamos a ver después. Tú puedes jugar con los niveles de varianza y jugando con esos niveles de varianza, dependiendo si tu interactuante es un mutualista o es un antagonista, puedes jugar con eso. ¿Qué pasa cuando el interactuante es un mutualista? Esto es una flor de violeta cazorlenzi. Es una violeta que es endémica de la sierra de Cazorla y la sierra de Alcaraz y un poco en Sierra Mágina, que se caracteriza porque tiene un espolón larguísimo. El espolón puede llegar a tener treinta y tantos milímetros. El néctar se deposita aquí abajo y únicamente una especie de esfíngido puede llegar aquí a alcanzar el néctar y es la única especie que la poliniza. Y uno puede medir, esto es la varianza, perdón, el coeficiente de variación de la longitud del espolón. Cada puntito es una planta y en el eje vertical es el éxito de frutificación. Resulta que cuando la variabilidad intraplanta en la longitud del espolón es excesivamente grande, lo que tenemos es que la planta fracasa mucho más en la producción de frutos. Mientras que cuando los espolones son más parecidos, acaba teniendo un mayor éxito de frutificación. Es decir, de alguna manera, el esfíngido penaliza aquellas plantas que son excesivamente variables. Es decir, si después de una primera aproximación ha apreciado que existe excesiva varianza, directamente no la elige la planta y se marcha. En última instancia, eso tiene como consecuencia una pérdida en potencial reproductivo de la planta. Es decir, en los casos, este es un caso, pero hay más ejemplos, cuando la relación es una relación de mutualismo entre la planta y el animal, un exceso de variabilidad es pernicioso, es penalizado, es malo para la planta. Os recuerdo que en la gráfica que os ponía que la menor variabilidad subindividual se daba en las flores, posiblemente guarda relación con este tipo de fenómenos. Y ahora vamos a ver exactamente el extremo opuesto. Un escarabajo que pone huevos en un fruto, es un fruto tropical, guazuma, una esterculiácea, y antes de poner huevos recorre la copa del árbol evaluando los frutos y finalmente pone el huevo. Bueno, aquí tenemos, como veíamos antes, este es el coeficiente de variación de la longitud del fruto, que es una medida de la calidad del fruto, porque los frutos más grandes acaban produciendo adultos más grandes y es rentable en términos de fitness para la madre escarabaja. A ella le interesaría fundamentalmente que todos los frutos fueran muy grandes, porque de esa manera los hijos escarabajos serían más grandes y su fitness sería más alta. Pero los frutos varían, varían dentro del árbol y también distintos árboles tienen distinto nivel de variabilidad. ¿Cuál es la tasa de predación de los frutos? A medida que la variabilidad aumenta árboles que son con frutos muy variables, la tasa de predación baja, o dicho de otra manera, a la madre escarabaja no le gusta poner huevos en aquellos árboles que los frutos son muy variables. Es decir, tiene también un comportamiento de aversión al riesgo, exactamente el igual que el que veíamos antes para el esfingido, solo que en este caso este animal es un antagonista, porque este animal no le causa ningún beneficio a la planta, al contrario, se come su semilla. Por tanto, en los casos de relación de antagonismo, en los casos de relación planta-animal antagonista, la variabilidad es favorecida, al contrario de lo que pasa con las situaciones de mutualismo. Hay un peso, hay un contrapeso entre situaciones que favorecen la variabilidad, situaciones que la penalizan. La situación de equilibrio o en qué situación de equilibrio estamos es algo que todavía, la verdad, es que sabemos muy poco de eso. Pero sí que quiero que os quedéis con la idea de que el nivel de variabilidad dentro de una planta en sí, per se, no tiene por qué ser ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. Va a depender del contexto ecológico en el cual lo estamos valorando. Es decir, si es un carácter que tiene que ver con relaciones con animales en relaciones de antagonismo, esa variabilidad se va a ver favorecida. Si es un carácter que tiene que ver con relaciones de mutualismo, esa variabilidad se va a ver penalizada. En cualquier caso, no se puede dar por sentado más que una cosa, que la variabilidad puede ser importante. El sentido de ese efecto habrá que verlo en cada caso. Si hemos visto que distintos individuos tienen distintos niveles de variabilidad y si hemos visto que esos distintos niveles de variabilidad pueden tener consecuencias en términos de Finney, la pregunta siguiente es obvia. ¿Tiene eso algún significado evolutivo? Es decir, ¿está sujeto a presión de selección las diferencias individuales? No sé si os sonará, alguno si os sonará. Existen unos modelos clásicos de selección fenotípica en los cuales se relacionan, esto es la Finney de un individuo, ese es igual al sumatorio de unos coeficientes de selección frente a un carácter. Es decir, imaginemos que lo que estamos estudiando es qué efecto tiene sobre la Finney el peso de semillas. Entonces, vamos y calculamos el peso medio de semillas y aquí calculamos también la longitud de la semilla y el diámetro, etcétera, etcétera. Y obtenemos unos coeficientes de selección en los cuales relacionamos un carácter fenotípico con la Finney. Este es el modelo clásico del Andy Arnold, hay centenares, si no miles de artículos publicados. Pero en este caso está considerando que la varianza dentro de la planta o no es importante o no la conocemos o la hacemos cero por convenio. Pero eso es un error, eso es un error que es muy fácil de solucionar además, porque es tan fácil como expandir el modelo de forma que añadamos un elemento más que sea la varianza, no solo la media, también la varianza. Por tanto, podemos obtener unos coeficientes de selección sobre la media y unos coeficientes de selección sobre la varianza correspondiente a ese mismo carácter. Es decir, no es ningún invento extraordinario, es sencillamente una expansión para reconocer una realidad biológica y que se incorpore a un modelo formal de análisis. La realidad biológica es la que he venido diciendo la última media hora, que es que distintos individuos tienen distintas variabilidades. Esto es lo que yo le llamo modelo expandido de selección fenotípica que son conscientes de la variabilidad, que tienen información sobre la variabilidad. No hay datos, no hay muchos datos para poder calcular eso, pero al menos es lo suficiente para sugerir que el modelo expandido no es un disparate. Es decir, si uno representa aquí, en el eje horizontal, cuál es el coeficiente de selección sobre la media, es decir, lo convencional, y añadimos un coeficiente de selección sobre la varianza, es decir, lo que yo añado al modelo expandido, que es lo nuevo, y en cada punto, y represento un sistema, tenemos situaciones en las cuales hay una selección positiva sobre la media, selección negativa sobre la varianza. Es decir, se selecciona un órgano más grande y menos variable, y lo opuesto, selección positiva sobre la varianza, negativa sobre la media, es decir, prácticamente tenemos casi todas las combinaciones. No hay suficientes datos como para poder decir que las flores son diferentes a los frutos, de momento esa información no está, empieza a estar, empieza a estar disponible y hay gente ahora mismo que está trabajando en esto. Pero el mensaje interesante es que yo puedo tener una selección sobre la media y eso no es óbice para que además de tenga una selección sobre la varianza. La cosa es muy sutil y muy insidiosa, porque las medias y las varianzas están estadísticamente ligadas siempre. Entonces, cuando tú tienes selecciones opuestas sobre medias y varianzas, eso produce inevitablemente unos contrapesos, unos traídos, unos equilibrios, que no tenemos ni idea cómo funciona. No tenemos ni idea cómo funciona en términos de desarrollo de las plantas, pero al menos esto nos permite hacernos preguntas. Hay variación, hay variación individual, hay consecuencias en términos de fitness, hay selección fenotípica. Vamos a ir a lo siguiente, lo siguiente es qué base molecular tiene eso o qué base genética tiene eso. La base genética voy a hablar muy brevemente y de la base epigenética también muy brevemente, porque solo con esto se podría hacer una charla de una hora. Os voy a poner un ejemplo que he venido mencionando, que es el caso de las variabilidades del eboro, porque la variabilidad del eboro hemos visto que tiene consecuencias en términos de fecundidad y que tiene unas diferencias individuales en la población. Lo primero que nos preguntamos es si existían marcadores genéticos que guardasen una relación con los niveles de variabilidad. Encontramos varios marcadores anónimos, de tipo de marcadores AFLP. Marcadores AFLP son, como sabéis, son marcadores neutrales, pero pueden y de hecho están ligados a genes o a sectores del genoma que sí que tienen funcionalidad. Por tanto, aunque sea el marcador AFLP en sí sea un marcador neutral, esto no quiere decir que no pueda haber una selección sobre el marcador. Lo que encontramos en este marcador concreto es que la variación intraindividual en el índice estomático, por poner un ejemplo, tiene una relación significativa con el marcador. Es decir, la variabilidad subindividual está relacionada con la constitución genética del individuo. Es decir, de alguna manera es un elemento que es controlado genéticamente y es un elemento fenotípico que presumiblemente es heredable. Es heredable, recordad, hemos visto que hay selección, si además es heredable, cabe pensar que parte de lo que vemos en los niveles de variabilidad intraindividual, pues posiblemente en algunas situaciones o en ciertas circunstancias tiene un carácter adaptativo. En lo que más hemos estado trabajando, sobre todo estos últimos pocos años, es más que en el aspecto genético, entenderéis bien por qué el aspecto genético no es particularmente interesante en este caso. Un individuo, una planta individual, en principio, salvo anomalías extrañas, es genéticamente homogénea. Entonces, da poca cancha. Mutaciones somáticas son extraordinariamente raras y muy difíciles que pasen por la línea germinal. En general, un individuo de planta es monótonamente homogéneo genéticamente. Lo es también epigenéticamente. Hago un paréntesis para los que no hayáis oído hablar mucho de epigenética. Se entiende por cambios, epigenética tiene que ver con cambios heredables en el fenotipo o en la expresión de un gen que son independientes de la secuencia del ADN. Es decir, tú puedes tener exactamente la misma secuencia de base del ADN, pero puedes tener estados diferentes de expresión de un gen que pueden ser de tipo epigenético. Ese es uno de los mecanismos. O bien, puedes tener niveles de metilación en determinadas bases, sobre todo citocinas, que pueden dar lugar a cambios fenotípicos, pero que no tienen que ver con la secuencia. Entonces, el carácter fundamental de los fenómenos epigenéticos es que un genotipo, el mismo, puede tener fenotipos alternativos y que se basan en el estado epigenético de uno o dos más losis. Esto es un buen candidato para el control de la variación subindividual, porque estamos hablando de que dentro de la homogeneidad genética podemos tener expresiones diferentes que tienen un control epigenético. Una de las primeras cosas que hicimos fue con una planta que seguro que conocéis todos, que es el acebo. El acebo tiene hojas con pincho y hojas sin pincho. Las hojas con pincho son inducidas por la acción de los herbívoros y al cabo de un tiempo, si no se produce la herbivoría, finalmente retornan. Es una relativamente estable y retornan las hojas sin pincho. Uno puede elegir en una rama, si busca bien los árboles, en una rama puedes tener el punto de transición de la hoja sin pincho a la hoja con pincho y puedes tener en dos nodos contiguos, puedes tener las dos hojas. Entonces uno con mucha paciencia va por el campo, recoge pares y las va guardando y finalmente hace un análisis epigenético de esos pares de hojas. Pues resulta que la probabilidad de metilación de citosina de un locu citosina, esta es la metilación, normalmente en plantas se produce en este tipo de motivos, es una metilación simétrica y no voy a entrar en la técnica porque no merece la pena. Lo que sí que quiero que veáis es que el perfil epigenético en una misma rama de hojas con pincho y hojas sin pincho es diferente. Es decir, la metilación de los motivos citosina-citosina-guanina es más alto en las hojas no pinchosas. Es decir, existe un mosaico epigenético dentro de la planta, ese mosaico epigenético se corresponde con un mosaico fenotípico. Por tanto, esa variación subindividual en características de las hojas es una variación subindividual que tiene que ver con características epigenéticas. Este es un sistema en el que estamos trabajando ahora, un poco más en profundidad, que es lavándula, espliego, es una laviada, que es muy fácil de trabajar porque la propia arquitectura de la planta te permite distinguir módulos independientes. Entonces, una planta de lavándula tiene distintos módulos, cada módulo tiene una inflorescencia asociada, por tanto es relativamente fácil muestrear dentro de un individuo un número determinado de módulos y a cada módulo hacerle características fenotípicas y también características epigenéticas para ver si las plantas de lavándula son mosaicos epigenéticos y si esos mosaicos tienen consecuencias. Cada cuadradito de esto es una planta, el eje horizontal es el módulo, muestreamos cinco módulos en cada planta y lo que hicimos fue medir el nivel de metilación total de la citosina en cada módulo. Inequívocamente, todas las plantas, en mayor o menor grado, pero inequívocamente, todas las plantas de despliego que muestreamos eran mosaicos epigenéticos. Es decir, distintas partes de la planta tenían genomas con distintos niveles de metilación. Es decir, puedes tener una homogeneidad, una monotonía genética y esa monotonía genética está puntuada por un mosaico epigenético. Siguiente pregunta, obvia. ¿Alguna consecuencia? Sí. Yo puedo recoger las semillas de distintos módulos que producen distintas partes de la planta, mantenerlas en sobrecitos diferentes y, por ejemplo, contarla o el peso medio de la semilla. Entonces, resulta que hay una relación cuadrática en las cuales módulos que están muy poco metilados o muy metilados producen semillas pequeñas. Módulos que están con una metilación intermedia producen semillas más grandes. Es decir, lo que está diciendo esto es que hay una selección sobre el nivel de metilación entre módulos del mismo individuo. Esto pone realmente lo que le rompe a uno la cabeza, pero choca con el sentido de la individualidad. El sentido del individuo acaba fulminado por esta percepción. Desde el momento que sí, es un individuo genético, pero distintos parches y distintas semillas que vienen de distintas partes tienen consecuencias diferentes porque es un mosaico epigenético. El experimento ha seguido más allá. No tengo la diapositiva porque los resultados son recientes, pero los resumo. No solo las semillas son diferentes las que están en distintas partes de la planta con distinta metilación. Tienen distintas fenologías de germinación. Germinan en distintos momentos semillas que están en distintas partes de la planta en módulos de distinto nivel de metilación. Las plántulas que producen son más grandes o más pequeñas dependiendo del nivel de metilación del módulo materno. Es decir, que la heterogeneidad subindividual acaba teniendo consecuencias no ya en el momento, no ya en el momento de la madre, sino acaba teniendo consecuencias en la siguiente generación. O dicho de otra manera, lo que tenemos con los mosaicos subindividuales es un motor de producción de variabilidad ecológica que es en principio, ortogonal no diría, pero bueno, bastante independiente de las características genéticas. En eso estamos. En eso estamos ahora mismo y bueno, dentro de algún tiempo pues se podrán decir más respuestas. ¿Cuál es la situación así como en resumen? En el terreno causal entendemos bastante bien ahora mismo cómo está la situación. Es decir, sabemos que la variación subindividual depende de características genéticas, depende también de características de la transmisión epigenética, no he hablado aquí de eso, y sí del mosaicismo epigenético. En conjunto esto acaba produciendo la variabilidad subindividual. Esto es en el dominio causal. ¿Qué consecuencias tiene? Ahí tenemos mucho que avanzar. Sabemos ya que tiene mucho efecto sobre interacciones con animales, sabemos que tiene mucho efecto sobre las interacciones con el medio físico, empezamos a saber que tiene consecuencias en términos de fecundidad, en términos de fitness, y sabemos muy poco, poco, poquísimo, qué efecto tiene eso en términos de dinámica de las poblaciones o de dinámica de las comunidades. Pero en el caso al menos de la vándula latifolia, ya podemos saber que esa heterogeneidad intraplanta acaba teniendo un efecto en términos de la progenia. Hemos hecho experimentos, porque como decía Richard Feynman, lo que no puedes crear no lo comprendes, y lo que no puedes generar experimentalmente no lo comprendes. Hemos hecho experimentos haciendo infiltraciones de agentes de demetilante en distintas partes de la planta, e infiltrando demetilante en distintas partes de la planta, hemos sido capaces de generar mosaicos, hemos sido capaces de generar mosaicos de consumos por herbívoros, y alterar y trastocar completamente la distribución de los herbívoros dentro de la planta. Es bastante plausible imaginar que esa obviedad que os decía al principio, esa carta, la carta de Allan Poe, que uno se encuentra todos los días en cualquier jardín, al final, a largo plazo va a tener una trascendencia en lo que es el funcionamiento de las comunidades. Y en última instancia, y ya como resumen, yo creo que no entiendo por qué la varianza ha recibido tan poca atención en ecología y en biología. Ha sido una molestia, ha sido algo incómodo, es como algo que no debe de importarnos. Supongo que viene un poco de la envidia de la física y de la envidia de las ciencias duras, en las cuales el ideal siempre es el signo igual, pero en biología, la biología se mueve por el signo desigual. El signo desigual es el que mueve todos los ciclos bioquímicos, el signo desigual es lo que mueve la selección natural, la variabilidad es lo que mueve la naturaleza. Y los ecólogos tendemos a mirar, o hemos tendido mucho tiempo a mirar para el otro lado y considerar la variabilidad simplemente como una molestia estadística, como algo que nos obliga a calcular las varianzas. Y calcular las varianzas, ahora ya no, pero en los tiempos de Pearson, las varianzas se las calculaba a un grupo de señoras de la buena sociedad que las ponía por las tardes, hace número, porque calcular las varianzas llevan un cuadrado y es muy complicado. En ecología eso debería de cambiar, yo creo, porque la varianza es lo que no se mantiene la homogeneidad, es como en las sociedades humanas, la homogeneidad solo se mantiene a base de violencia, pues en la naturaleza la homogeneidad no existe, tiene que haber varianza. Para mí, si me tuvieran que decir qué has aprendido toda tu vida haciendo biología, pues yo creo que es eso. Y bueno, cuando esto es lo que hay, cosas grandes, chicas, con una forma, con otra forma, si eso tiene sentido o no lo tiene, echarle valor y ya está. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. No sé si nos has venido a aclarar algo o nos has complicado todavía más. Ahora, además de estudiar muchos años, muchas poblaciones y muchos individuos, o sea, hay que estudiar la variabilidad dentro de todos estos individuos. Bueno, si queréis alguna pregunta, si queréis intervenir, hacemos una ronda de... José Antonio Molina, ¿funciona? Sí, sí, igual. José Antonio Molina, profesor de botánica. Por añadir otra desigualdad más al asunto, la variabilidad climática interanual afecta a la variabilidad subindividual de la planta y si lo hace, ¿en qué sentido? Esa es una pregunta buena, pero supongo que debe de ser bastante diferente en plantas anuales y en plantas perennes. Bueno, la planta perenne y sobre todo en el ambiente mediterráneo, que la longevidad de las hojas es larga, hay hojas que pueden vivir cinco años, seis años, ocho años, bueno, no lo sabemos porque no está muy estudiado, pero bastante tiempo, eso tampona probablemente todo eso. Mientras que en las plantas anuales, seguramente la variabilidad subindividual de una planta anual está muy condicionada a eso, seguro. Pero eso está sin tocar completamente, vamos, eso está sin tocar. Gracias. José Luis Tellería, profesor de zoología. Pregunta zoológica, desde la más profunda ignorancia. ¿Esto mismo se ha estudiado en animales, por ejemplo, coloniales? Pues, lo más inmediato son los corales. Y hay un chico que está haciendo una tesis en la facultad de zoología en Sevilla, que acudió a mí también, no sé cómo, y pensó que hiciéramos algo parecido. Y un capítulo de la tesis es aplicando todo este tipo de cosas a corales. Y hemos encontrado que hay una sorprendente convergencia, bueno, sorprendente, no sé si es sorprendente, a lo mejor no es sorprendente, pero la organización de la variación en características de los pólipos y morfológica y eso, cuantitativamente la heterogeneidad subindividual intracolonia es parecida, muy parecida, a la que se da en plantas entre hojas. Eso es, que yo sepa, es lo único que hay. Y, bueno, el artículo está para, el día que yo termine de corregirlo, lo mandaremos. Pero sí, hay otro terreno, pero no es exactamente igual. Por ejemplo, en insectos sociales, el problema con los insectos sociales es que no son genéticamente idénticos, en la mayoría de los casos. Hay nidos de abejorro, por ejemplo, que tienen casta o que tienen diferencias de tamaño, pero luego no tienen la garantía de que sean genéticamente iguales, con lo cual, ahí estás pillado. En los corales, no, en los corales... Pues nada, pues agradecerte que hayas venido y... Muchas gracias. Gracias.